El elenco de Seteth Heaven se reúne para abordar el legado de su ex padre en pantalla, Stephen Collins, mientras se embarcan en su podcast de revisión, Catching Up with the Camdons. Beverly Mitchell, David Gallagher y Mackenzie Roseman enfatizan la importancia de hablar sobre todas las formas de abuso y destacan que las víctimas merecen compasión y apoyo. Reconocen que volver a visitar la querida serie implicará conversaciones sobre Collins, quien jugó un papel importante en sus vidas. Si bien afirman firmemente que no tuvieron ninguna experiencia inapropiada con él, condenan inequívocamente sus acciones. El podcast tiene como objetivo reconectarse con los fanáticos y revivir la nostalgia de los años 90, compartiendo recuerdos preciados de su tiempo en el programa. Mientras recuerdan, expresan su esperanza de que el podcast sea un espacio para el diálogo abierto, incluso cuando surjan temas difíciles. El trío es consciente de que discutir temas delicados puede ser un desafío para muchos, pero están agradecidos por el amor y el apoyo de su comunidad. Animan a los fans a unirse a ellos en este viaje de reflexión y recuerdo, dejando en claro que, si bien valoran sus experiencias pasadas, están comprometidos a abordarlas con honestidad y empatía. A medida que se sumergen en la serie una vez más, esperan volver a conectarse con los fans y compartir recuerdos entrañables mientras navegan por las complejidades de su historia compartida.